Bueno, aquí vamos a ver cómo se conecta nuestro ventilador de la línea Robotics que te permite trabajar de una manera ventilada con tu laptop. Tiene ajustes de inclinación. Puede estar prácticamente hasta abajo, nomás para que entre el aire. Y si le queremos dar inclinación a nuestra laptop, lo elevamos nada más. Y le vamos a ir a la inclinación y podemos trabajar más cómodamente. Ajustamos la pantalla y lo que sea necesario. Bien.